Sigue, 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 sigue Sigue la música Seguimos gozando Hola gente, mi vida se le cuacha Muy rico Y la palma es arriba, eh Los brazos arriba, la palma es arriba, eh Los brazos arriba Una maltecita, maltecita Una maltecita, maltecita Una maltecita, maltecita Vueltecita, mamá, vueltecita, mamá Río, cántalo, cántalo Yo no sé qué me está pasando Solo sé que yo estoy llorando Yo no sé qué me está pasando Solo sé que yo estoy llorando Yo no sé qué me está pasando 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 Y una bandecita, bandecita Ay, corazón Dímelo Ay, yo sé que me está pasando Me siento tan enamorada Qué bonito Perdón los corazones enamorados Hoy vamos pasando, bailo amor Y una bandecita, bandecita Ay, esa puro, la puesta arriba Ay, ay, a tu velita arriba Mueve la carrera, cintura Mueve la carrera, cintura Mueve la carrera, cintura Así nomás Una bandecita, bandecita Una bandecita, bandecita Ay, tía Que yo no te quiero Ni noche Que no te extrañe No hay día Que yo no te piense Ni noche Que no te extrañe Solo por amor Solo por amor Yo me quiero morir Solo sin amor Solo sin amor Yo no puedo vivir Solo por amor Solo por amor Yo me quiero morir Solo sin amor Solo sin amor Yo no puedo vivir Y bailar Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo Báilalo, bailalo Qué bonito Y yo le doy a la mesa para salir Salto, salto Sin pase, sin pase, sin pase A los amigos desde la parte de afuera y pase, pase Cuando el terreno se comienza Saltan, salto Salto, salto Salta, salto Y ese pasito por aquí, por aquí Y ese pasito por allá, por allá Y ese pasito por aquí, por aquí Rico Una bandecita, bandecita Una bandecita, bandecita Yo no sé Yo no sé qué me está pasando, solo sé que yo estoy llorando Yo no sé qué me está pasando, solo sé que yo estoy llorando Solo por tomar, solo por tomar yo me quiero morir Solo siento, solo siento porque yo no puedo vivir Solo por tomar, solo por tomar yo me quiero morir Solo siento, solo siento porque yo no puedo vivir